Lorena Tonato, la FIFA del despecho Grupo UGUS, liderando éxitos Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos no se he dejado Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida no he soñado Ay mis hijos seguro que volveré Ay yo les juro que nunca los olvidaré Ay mis hijos si algún día les llego a faltar Recuerden que todo lo hice por amor a ustedes De donde quiera que estén, siempre, siempre llevarán mi bendición Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo Donde nací, donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Ay mis hijos seguro que volveré Ay mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos no se he dejado Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida no he soñado Ay mis hijos seguro que volveré Ay mis hijos seguro que volveré Ay yo les juro que nunca los olvidaré Josué, Steven y mi pequeño Junior Rodrigo Su mami les canta Lorena Tonato, la diva del despecho Adiós 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 Gracias por ver el video.